Estamos aquí, creo que con Falles. ¿Cómo te sientes? Te vas a grabar tu primer video musical. ¿Tienes para? Estamos ready. ¿Estamos ready? Vamos para allá. Como siempre. A romper. Tú sabes. Antiguo. Ok. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Falles. Y Opa 2K. Su primer video musical. Den la luz. Den la luz. Su primer video musical. Den la luz. ¿Qué es lo que? Tan nervioso. Tienes una pampara. ¿Tú arredes? Vamos a rodar. Dile algo antes de rodar el video. Dile. Dile que va a cantar sin hambre. ¡Diablo! Lo del rojo. Tienes una pampaya. Tienes una pampaya. Tienes una pampaya. porque lo que estamos aquí yo soy de barrio yo soy de barrio soy de barrio yo estoy chau chau di tu nombre para que te conozcan ahora dilo en español dale pa acá primero dios y después segundo movimiento guadurbano yo te voy a hacer una pregunta que tu te sientes grabando tu primer video musical me siento contento y tu como te sientes oye contento le doy gracias a dios primeramente y tu sabes el apoyo que necesitamos movimiento urbano guada yo me estoy metí mi show de la vuelta me lo pregunto me lo pregunto y tu no puedes esperar que yo me rasure me recorde y me quito tu caballo para yo reposar ahora yo te saque de tu casa yo te saque de tu casa así y tienes que grabarme los dos lados grabarme un solo y después respondemos vamos a ver los flores los tira ahora los flores arriba abajo es que tu tienes que tirar yo en una foto el que siempre tiene la cara llena de barro dale dale dile algo a la gente ahí como te sientes grabando tu primer video musical profesional como te sientes como te sientes bacana yo sabes aquí yo puedo compartir con los tigres que todo el mundo aquí la tiene todo el mundo le mete bacano yo sabes que ABC este simbidor yo soy de barro ya tu estás no punto John sigue haciendo su pregunta la compañía del ángel negro el señor de los anillos y la cadena ya tu Chávez es muy pronto tenemos a Nando la sombra Nando la sombra de este lado 357 manito John TV Show es la vuelta no bulto venga y yo y yo y yo como te sientes grabando tu propio tema musical gracias al movimiento y al movimiento urbano urbano es lo que se va a quedar Dios primero John FM TV Show primeramente Dios y después es lo que sigue pero el tigre que va a dar el foco lo otro que tú mandaste oye oye moreno tú vas para el guero tú vas para el guero el flow tuyo de paz para el guero te pasaste de verde ahí te la vas tenemos al cojo el que la vende la tiene a donde a donde la tiene la vende la vende el depredador ¡Geminato! Se está secando arriba el carro, ¿tú? Este barrio, manito. ¡Geminato! Música Mira lo que es el teniente En la casa Necesito un pro musical Ay mi madre Ay mi madre No queda la luz Yo soy de barrio Ay mi madre Teniente coronel De los rangos Tu sabes recetamos todos los tigres Apoyando gracias a John TV En la cámara Que es lo que es De los rangos Que es lo que es Que es el abuelo del extranjero Madre Gurgiano No solo conmigo ¡Suscríbete! Espérate, ábrelo ahí, espérate, quítale el segundo, espérate, quítale el segundo. Le huele en la casa, eh. Ey, por este lado, por este lado. Le huele en la casa, eh. ¿Pero qué? ¡La cuina! ¡La prendi! ¡La maquillita, eh! ¡Ey, palen! Esa cara de tú, ¿quién es? Oh, oh, Javi. ¡La cuina! que aquí nadie tenga milena de tu moneda Lomina City, Barrio Calentón Ven mi amor, te hace todo lo que voy a contar con ustedes Apurájame que tiene fujarela ¿Y ya te viola hoy? Sí Apurájame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!